Era una obrilla linda de mi rosa, que ni tan jamás pillase mamá Me tareco al chancarán, cuédole a la cocita y lo adentro del mal A ver, dice el chancel, ¡parejame! Y me dije, ay, animal, no me vuelvas a formar Y me dije, ay, animal, no me vuelvas a formar Mi papá no se dio cuenta porque me vino a llorar Mi papá no se dio cuenta porque me vino a llorar La motilla se me ha bajado ¡Ahora, hola! 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 No me voy a ir a limar, no me vuelvas a aprender Y me dice ni mal no me vuelvas a aprender Mi papá ya se dio cuenta porque me vino a llorar Mi papá ya se dio cuenta porque me vino a llorar La motilla se me ha bajado ¡Ahora, hola! ¡Ahora, hola! ¡Ahora, hola! ¡Penso algo, vale! ¡Ahora, hola! 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 Gracias.